Joan Velázquez es un fisiculturista barranqueño que lleva más de seis años preparándose y participando en competencias de este deporte. El pasado 23 de julio estuve representando a Barranca Bermeja en el campeonato de fisicoculturismo y fitness departamental de Antioquia, en donde me acogieron muy bien, ya que aquí en Barranca Bermeja no hay liga de culturismo, entonces se me permitió competir allá y gracias a Dios me pude ganar el premio olímpico, naturales y juvenil. Hace ya cinco años, el año pasado también estuve participando, tuve el segundo puesto y bueno, gracias a Dios trabajando duro, este año se me dieron las cosas. En uno de los premios he estado a representar ahora a la Liga de Antioquia en los nacionales que se realizarán en Cali, entonces ya el otro mes, ya desde ahora preparándonos porque el otro mes se vienen los nacionales. Recientemente fue ganador del premio olímpico juvenil en la ciudad de Medellín, premio que lo hace merecedor de participar en competencia nacional en esta disciplina. Joan expresa que no ha sido fácil el proceso, pero con esfuerzo y dedicación se pueden cumplir las metas. Sí, el mensaje es el mismo de siempre a los barranqueños, que bueno, muchas veces a nosotros aquí no nos patrocinan, pero uno mismo con nuestro propio trabajo podemos salir adelante, yo soy un ejemplo de ello, con mi mismo trabajo, buscando y sí, se me dieron las cosas, pude yo mismo pagar mis viajes, mis inscripciones y todo eso y bueno, gracias a Dios se dieron las cosas y ahora a gozarlo. Joan continúa preparándose para representar a la Liga de Antioquia en los nacionales que se desarrollarán en la ciudad de Cali en el mes de agosto, donde espera seguir obteniendo títulos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!